Buenas tardes señores, con el gusto de estar nuevamente ante ustedes. El día de hoy quiero hablar acerca de una noticia que me llegó ayer vía las redes sociales, el Whatsapp, dichoso. Un amigo me mandó un mensaje en el cual decía que los empresarios de Monterrey veían con muy buenos ojos que el próximo inquilino de Los Pinos fuera el almirante Vidal Soberón. Yo creo que sería una pésima candidatura y un pésimo inquilino de Los Pinos. Yo creo que no tiene la capacidad, no la preparación, los estudios los debe tener, no llegó ahí. Aparte de por andar haciendo la barba a los de arriba, no llegó, o sea, tiene que haber cubierto una serie de estudios, una preparación para llegar a ese grado. Es como los cardenales que van subiendo en la escala de la iglesia hasta que llegan a obispos y después a cardenales. Entonces, así aquí, en Marina entran y terminan la escuela, siguen su preparación, tienen varios cursos, curso de mando, curso de Estado Mayor, curso de Seguridad Nacional, si mal no recuerdo. Este, y todo eso les va dando una preparación académica. En este caso, pues bueno, Vidal, no tengo el gusto de, nos conocemos, nos hemos saludado, nos hemos saludado en dos, tres ocasiones. Pero no me da la impresión que tenga la capacidad para tanta responsabilidad. Él no llegó al cargo, él llegó igual que todos los, desde la época de López Portillo, de la madre, este, Echeverría. Echeverría fue el que inauguró aquello de, no importa la secretaría, y puso a un, en lugar de a una persona que fuera más joven y que tuviera la preparación igual que el que puso. El que puso, el que puso, tenía la preparación, pero ya estaba muy grande, era una persona retirada, ya tenía varios años, fuera del, del medio de la, de la Armada de México, y puso al, al almirante Bravo, puso de subsecretario a otro que era una verdadera calamidad. No, no, él sí, no tenía ninguna preparación, más que el haber terminado la escuela naval, y haber terminado, eh, haber sido durante 30 años, comisionado, en los pinos, y de ahí lo mandaron al, dijo, al Estado Mayor Presidencial, y anduvo del tingo al tango, nunca usó el uniforme, se lo vacilaban, ya me tocó escuchar que le decía, pues, Ricardo, pues tú eres capitán y no usas el uniforme, ¿por qué siempre andas de traje y corbata? Y en lugar de decir que eres capitán, dices que eres ingeniero. Ah, eso sí, el día que le dieron el grado de almirante, se puso ese, ahí sí, usó el uniforme de la Armada. Y López Portillo lo puso de subsecretario. En la Oficialía Mayor, el poder tras el trono, José Luis Cubría Palma. Él fue el que manejó toda la cuestión de Marina. Ricardo Cházaro navegó de muertito, los seis años esos, como subsecretario, y posteriormente, eso fue con Echeverría, con López Portillo, llega a la Secretaría de Marina. Pésima decisión. ¿Por qué? Porque no conocía a la Armada, no conocía a la Secretaría, no conocía nada de lo que era el medio de la Marina. Entonces, él era político. Pues dicen que era buen político. Yo nunca, nunca, yo creo que sí, lo traté, ya sí, de señor, ¿cómo se hace? Bueno, sí, buenas tardes. Y ahí muere. Este, tres veces, vamos a exagerar, cuatro, no más. Pero, pues todos sabíamos quién era Ricardo Cházaro Lara. Comisionado toda su vida, desde que salió prácticamente de la Escuela Naval. Él es egresado en el año del 43, si mal no recuerdo, 1943, y en 1947 llega a Los Pinos y no vuelve a salir. Hasta en 1976, que llega, no, perdón, en el 70, que llega a la Secretaría de Marina como subsecretario. Estuvo en diferentes cargos políticos todos ellos, este, nunca estuvo en la Armada. Posteriormente, López Portillo lo pone como secretario. Un desorden, quiso vender la base naval de Acapulco, hizo tras tu pijimedio, vamos, nombró a civiles, amigos de él, les dio grados para que pudieran estar en la nómina de la Armada de México. Así, así, así era él, y así se daba, y a la fecha, ¿no? Yo les decía, yo, y no lo estaba, yo podía, yo podía hablar como yo quisiera, puesto que no estaba ya inscrito en la nómina de la Armada. Este, les decía, yo, la culpa la tienen ustedes, porque si ustedes se pusieran enfrente y tuvieran los pantalones para decirle, señor presidente, así no se hacen las cosas, aquí debe de ser un admirante, aquí deben, ustedes se quedan callados, a pechúguenla, aguántense, vino el sexenio donde el inquilino de los pinos fue, Miguel de la Madrid, y se inaugura, y se instaura en México, en los nombramientos, a los cuates, a los amigos, no importa que tengan capacidad o no, no importa, él puede ser un pésimo, un pésimo secretario, gobernador, o sea, vamos, de la Madrid se distinguió por eso, porque nunca eligió para los puestos a nadie preparado, siempre eligió para los puestos a sus amigos, gente con la cual él contaba y podían hacer negocios. Eso era todo, sí, así llega a la Secretaría de Marina un buen elemento, yo tengo buenos recuerdos del almirante Gómez Ortega, Miguel Ángel Gómez Ortega, alias el Conejo, este, ahorita que ya no puedo decir nada, falleció desafortunadamente, pero yo le tenía presión, y creo que no hizo tan mal papel con los recursos tan escasos que tenían en aquel entonces. Después de la Madrid llega Salinas y el caos. Salinas, a mí me costa, le hablaron a una persona, a un almirante, estaba cumpliendo la edad límite por esos días, por eso no sé, por eso no lo retiraron, porque entre el trámite de retiro y todo, él le tocaba retiro creo que en septiembre o octubre del 88, y ya venía diciembre, y lo dejaron. Dio la batalla para ser el siguiente Secretaría de Marina, almirante, tres estrellas, tenía dos cosas que yo creo que usaron en su contra indebidamente, porque no era, una, que no era cuerpo general, o sea, los de cubierta, él era maquinista. Y otra, Cházalo también era maquinista, y la otra era que era egresado de la Escuela Naval de Mazatlán. Claro, en aquel entonces le decían Escuela Naval, pero en realidad era la Escuela de Marina Mercante. Con la guerra, se anexó de la Segunda Guerra Mundial, se incorpora la Escuela de Mazatlán a la Secretaría de Marina. O sea, está incorporada, sí, pero los elementos que eran egresados de Mazatlán, iban a los barcos cargueros y mercantes y todo, petroleros y demás cosas. Esas eran las dos cosas. Pero, pues bueno, Salinas decide hacerle caso al almirante Gómez Ortega y deja en el lugar ese a una... Era muy simpático, la verdad es que era todo un personaje. Mauricio Chelesky Sánchez era terrible, muy agradable, yo me llevaba bien con él. Platicábamos muy a gusto, nos echábamos las copas muy a gusto. Y, este, en fin, toda una personalidad de la Secretaría de Marina. Consecuencias, creo que duró año ocho meses, año siete meses duró de Secretario y que lo corren, gachamente. Este, yo estaba cuando vi que llegó Salinas a un evento en el Hemiciclo Juárez en el aniversario julio, no recuerdo el día, julio veintitantos, la muerte de Don Benito Juárez. Vi que no lo saludó, ni a él, ni a otro que había sido gobernador de... 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 de Puebla, Morales, no recuerdo el otro apellido, Inacio Morales, algo así. El caso que yo vi, le dije a mí, yo estaba en ese entonces trabajando en el sector público, y le dije a mi jefe, hoy se dan de baja estos dos, oye que estos dos se van, los dos se van, no, que nada es posible, que tú que estás equivocado. Hoy se van. Le dije, vas a ver, en la noche me habló. Claro, yo estaba viendo las noticias, y vi cuando Don Jacobo Sabludowsky, que en todo descanse, daba la noticia de que Mauricio Chelesky Sánchez dejaba de ser el Secretario de Marina, y venía en su lugar un elemento egresado de Mazatlán, Luis Juan Luis Ruano Angulo, que lo pusieron y quedó como chivo en cristalería, arrasó con la quinta y los mangos, hizo de la Secretaría un caos. Pero bueno, así se dio, así se hizo, y ni modo, después de Salinas viene Cedillo, no, hombre, un desconocido que no tenía nada, nada, nada que hacer ahí, nada. Dice que porque había sido el guía de turistas de Raúl Salinas Lozano en París, cuando él era el agregado naval en París, en Francia, o sea, de en París, fue Raúl Salinas Lozano de paseo, y ahí lo atendió él, anduvo de, lo llevó a todos los lugares, bla, 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 y que entonces hicieron una buena amistad, y que por eso Cedillo nombra a Solicitud de Salinas, nombra a Ramón Lorenzo Franco. No hizo mal papel, pero no era la persona que yo creo que pudiera haber hecho mejor papel, no fue tan, tan malo, sí, con lo que tuvo, igual que Gómez Ortega, con lo que tuvo, hizo buenas cosas, no fue un mal elemento. Pero, llega, este, después de Cedillo viene el águila moncha, y trae a un castigado, estaba, lo iban a postergar, no lo iban, no lo iban a ascender, él ya se iba a ir a su casa, pero, ahí estaba castigado, entonces, alguien, para el gavianetazo, que, que presumía el águila mocha, y trajo a Marco Antonio González Peirote. Ni fu, ni fa, no hizo, no hizo mal papel, porque no hizo nada, al contrario, sí, pudo haber hecho cosas buenas, y no las hizo. Creo que fue un mal secretario de Marina. Después, él deja, no sé ni por qué, porque, ya, era otro, bueno, en un pleito, en un pleito entre, en un arranque de, de coraje, de, de uno de los almirantes que estaban compitiendo para ser secretario de Marina, dijo, yo no voy a ser, pero ese negro, era un amigo mío, ese negro desgraciado, por cual, ese no voy a ser secretario, y no. Y coló a la prensa, se colaron a la prensa, datos, que sí eran fidedignos, pero que no tenían nada que ver con él. Sin embargo, bueno, lo desgraciaron, porque obviamente pusieron a, a este, a, al, a Felipe Calderón, entre la espada y la pared. Si lo nombró, malo. Si no lo nombró, malo. Y no lo nombró. Y entonces trajo a Mariano Sainez Mendoza, que estaba, no castigado, pero sí, este, era un desecho, había sido, había llegado al grado, porque no se había muerto. Hizo los cursos, bla, 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 todo lo que ustedes quieran y mandan. Pero no tenían la capacidad. Sin embargo, será el, el más antiguo de los almirantes. Entonces, las tres estrellas, y Calderón decidió darle el cargo a él, en lugar de dárselo a otra persona, con mayor capacidad. Obviamente, Mariano dejó todo en manos de su equipo. Él no tenía la capacidad, ni el carácter, ni nada, nada, nada. Como le puso un condenado periodista, el mariacho. Pero le gustaba la cantada, su guitarrita, la cantada, y se la vivía en la Guamia, y con eso él era feliz. Entonces dejó que sus amigos, de su antigüedad, manejara a la Secretaría de Marina, a ciencia y paciencia de todos. Termina el cargo y deja en su lugar a su secretario particular, Vidal Soberón, quien tampoco tiene los arrestos para haber llegado ahí. No debía de haber llegado nunca. Había otros con mayor capacidad, con mayor, digo, capacidad de trabajo, de conocimientos, de muchas cosas. No de conocimientos académicos, no. Conocimientos del medio, tanto de la Armada, como del país, y muchos otros. Pero bueno, Sainez, para que lo protegiera, de todo lo que había, los trastrupillos que hicieron sus colegas, lo deja, y ahí está. Vidal, navegando de a muertito, ha hecho, para mi gusto, muchas cosas malas. Una de ellas es no tener respeto por nuestra alma mater. ¿Sí? Entonces, él no respeta a la Escuela Naval. La heredad de la Escuela Naval Militar se merece respeto. Y Vidal no sabe lo que es eso. Él cree que él puede hacer lo que se le pegue la gana. Está equivocado. Pero, creo que ese es un grave defecto de él. Por eso considero que sería un pésimo candidato. Obviamente, un pésimo inquilino de Los Pinos. Un tipo sin carácter, sin expusilánime. Vamos, no. No creo que sea... México ya requiere de otras cosas. Entonces, por eso es que considero yo que Vidal Sobrón no debe de ser el candidato de ningún partido. Ni mucho menos de los independientes. Ni de los... Ni porque es de los empresarios de Monterrey. Señores empresarios de Monterrey, busquen a alguien que valga la pena. No, no, no se vayan con la finta de que porque tiene tres estrellas y vayan a hacer lo mismo que con el que tienen actualmente. ¡Ay, está muy guapo! ¡Ay, vea cómo dejó el país! Bueno, señores, me dio gusto haber compartido con ustedes mis ideas. Nos estamos viendo la próxima. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.